Concluir la reparación del camino Omaja, reconstruir el puente de Río Abajo e iniciar trabajos de mantenimiento en el elevado del Tablón fueron algunos de los planteamientos emanados del trabajo comunitario integrado provincial efectuado este domingo en Majivacoa. Joel Martínez Vargas, director de la unidad empresarial de base, atención a productores agropecuarios en este municipio, dijo a los vecinos del Tablón que el puente de Río Abajo, derrumbado por el peso de los camiones de alto porte vinculados al tiro de caña, se volverá a levantar antes del periodo lluvioso, mientras al elevado se les realizaron labores de bacheo. En el trabajo comunitario integrado provincial efectuado en la comunidad del Tablón, se pidió mejorar el nivel de resección de la señal televisiva en la sala del poblado antes del inicio de la serie del Caribe, apoyar más a los técnicos de recreación con implementos deportivos y tratar de que en horas de la noche permanezca un médico o una enfermera en la comarca para atender al grupo de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. Jays Mel Vásquez, LTV Noticias.